Es el hogar de tránsito municipal que va a abrir sus puertas en Concordia, algo que realmente necesitábamos desde la coordinación de situación de calle. Queremos dar la gracia a nuestro intendente, a nuestro secretario Amadeo Cresto, por este gran logro que fue durante seis años que se estuvo trabajando desde desarrollo social. Es una coordinación que comenzó en el 2015, en ese entonces como intendente nuestro Enrique Cresto, quien en su momento nos pidió encargarnos de las personas que realmente en situación vulnerable, que las asistieran, empezamos con un asistencialismo, y hoy después de seis años tenemos un censo, tenemos personas reinsertadas, familias, mujeres, abuelos, y tenemos un seguimiento de todos ellos. Bien, y podemos hablar de este lugar porque estamos viendo unas imágenes que son, bueno, muy importantes, ¿no? Es un lugar prácticamente a estrenar. Sí, la verdad que sí, a estrenar. Bueno, va a haber un horario de ingreso, que sería las 20 horas. Es un albergue tipo de tránsito para estas personas. Sí, como yo te decía, es un albergue de tránsito más que nada, porque tenemos personas que han sido ubicadas en los distintos organismos, y estas personas no resisten a estar encerradas. Entonces, son las que están hoy durmiendo, se quedan durmiendo en la calle, donde vamos a ir a invitarlos para que sepan la dirección y que puedan ubicar la casa, e invitarlos a que vengan a dormir y pasen, es transitorio. Hay muchas personas tan acostumbradas, ¿no?, porque van a Cinco Panes, a algunos otros lugares. Sí, sí, también hemos trabajado mucho con la fundación Mis Cinco Panes durante casi seis años, municipio, ha trabajado mucho y agradece también a Mis Cinco Panes, porque ellos, nosotros hemos llevado a dos personas a dormir ahí, donde también nosotros colaboramos con ambulancia, haciendo trámites, o sea, éramos, trabajábamos muy bien y vamos a seguir trabajando. Bueno, ¿con qué se va a encontrar? ¿Una persona errante, un linchera, como le decimos comúnmente, cuando ingrese hasta este lugar? Bueno, cuando ingrese a este lugar, va a haber una enfermera, donde se le va a tomar la temperatura, van a ingresar, van a higienizarse, a bañarse, después van a poder cenar y después, bueno, van a poder dormir y al otro día se pueden levantar, desayunar y después, bueno, el horario... ¿Hay algún horario, digamos? El horario de retiro es a las ocho de la mañana. Así que, bueno, lo van a hacer en otras condiciones, van a estar más protegidos. Y sí, nosotros vamos a invitar, como ya te digo, nosotros no podemos obligar a la persona a que se resiste a no venir a la casa, pero sí, como ahora lo hacemos, a las personas que no quieren venir o que no quieren ser trasladados, por ejemplo, a Mis Cinco Panes, cuántas veces lo hemos tratado de llevar, no quieren, pero sí tenemos un asistencialismo con esas personas. Tenemos un seguimiento con esas personas. Seguro. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Yo me llamo Cristina, soy la secretaria de Silvia. Acá vamos a esperar a toda la gente, le vamos a brindar el apoyo. También asistimos a las personas con el tema de salud. Le brindamos atención en la salud, trabajamos con asistencia. O sea, es un trabajo coordinado con todas las áreas, porque así como estamos nosotras, también están las otras áreas que nos ayudan en el tema de hacerle documento a las personas, de llevarlo a la ANSES, acompañarlo, todo lo que veníamos haciendo fuera de la casa. Se revisan todos, si tienen documentos, si tienen vacunas. Se hace todo, se hace un seguimiento, un informe de cada persona tenemos, conocemos su historia, investigamos si es verdad lo que nos dicen ellos, tratamos de acercarnos al familiar, para ayudar al familiar a reinsertarlo, a que se solucione a veces, porque casi siempre es problemas familiares, o algo de eso, entonces tratamos de nosotros intervenir para ayudar a que se unan. Es un trabajo muy silencioso. El alcoholismo también es un tema central, ¿no? Sí, por eso es más que nada, el trabajo de nosotros es re silencioso, porque es silencioso, pero es un trabajo que nos da muchas satisfacciones. Yo ingresé a trabajar con ella, nos encanta este trabajo. Silvia es una experta en este tema. Ella trabaja las 24 horas del día, su teléfono suena en su casa, en todos lados. La verdad, una gran compañera, aprendí muchísimo. Nos gusta este lugar, y gracias a Dios hoy tenemos este lugar. Podemos asistir a más personas en un lugar que duerman calentito, que se puedan higienizar, ayudarlos a que cuando ingresen, asistirlos, escucharlos, darle la mano y que se sientan cómodos acá, que eso es lo que más queremos.